Bueno, esta es la temperatura de esta hora aquí en la ciudad de Buenos Aires, a ver. Dieciocho grados seis décimas. Bueno, y el pronóstico que nos cuenta. Que hoy otra vez vamos a tener esta baja chance de alguna llovizna con el cielo nublado y una máxima de veintiún grados. Va cambiando un poquito mañana y pasado, ¿no? Sí, pero igual bastante, claro, con bastante más nubosidad que hoy me parece mañana, ¿eh? Bueno, perfecto. Título para el deporte. Una buena y una mala para los argentinos en Monte Carlo, en este Master 1000 de polvo de ladrillo. El primero de la temporada. En un ratito te cuento la gran victoria de Charlie Berlock. ¿Y qué le pasó a Fede del Buenis que no se pudo presentar a jugar su partido frente a Jace? Bueno, les cuento que en unas semanas vamos a tener en Argentina la visita del presidente de Italia, Sergio Mattarella. Por eso quiero hablar con Arturo Curato, la vicepresidente de la Cámara de Comercio Italiana. Arturo, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Hola, Eduardo, buen día. Está bien, ¿no? ¿Sergio Mattarella es así? Perfecto, Mattarella. Mattarella. Condupe a ti, condupe a él. Ahí está, perfecto. ¿Qué es protocolo? ¿Es visita por el nuevo gobierno? Contame. Bueno, digamos como que la frialdad de los dos gobiernos en los últimos 16 años, que fue la última visita, fue bastante importante. O sea, fue, digamos, las nubes oscuras sobre el firmamento a consecuencia de los tangos, bond y otras cosas más, fueron bastante duras. O sea, no es que fueron dulces las relaciones. Entonces hubo una suspensión, sobre todo en los últimos 12 años, ¿no es cierto? Y esto es un seguimiento a la visita de Mateo Renzi. Claro. Para darle un impulso a la relación, digamos, después de tanto tiempo, y sobre todo hay un lazo de sangre profundo y quiere darle Mattarella a un salto de calidad a las relaciones. Claro, porque más allá de lo que haya ocurrido con Mateo Renzi después allí en Italia, las relaciones país-país se mantienen y se van a sostener, ¿no? Una cosa es la diplomacia, una cosa es la amistad personal. Claro. La última visita presidencial fue en el 2001, cuando vino Carlo Ciampi. O sea, que después de esa época, estamos fijando, de 16 años que no hubo ningún, digamos, contacto. O si bien hubo una intención en el año 2016, cuando viajaba hacia Argentina, pero el atentado que hubo en Bangladesh, que hubo la muerte de nueve italianos, produjo que, bueno, que se suspendiera la visita cuando estaba en México. Pero ahora, bueno, se relanzó con todo y Mattarella, que es un hombre prestigioso, muy prestigioso, más allá de su cargo personal, Mattarella fue un juez constitucional de la democracia cristiana, un hombre, un antimafia, un hombre realmente luchador por la democracia, luchador por la libertad, es un hombre que tiene antecedentes familiares, inclusive muy profundos, dentro de la lucha en Italia. Y contame cómo está Italia hoy, dame un panorama de Italia. Italia es un país tan cambiante que tiene la suerte de estar en Europa. Si Italia no estaría en Europa, sería más o menos como Argentina. Digamos que está controlado y todos los días tiene que hacer ajustes, que son cada día más dolorosos y no son fáciles de cambiar, porque la política es justamente, el motivo de la política últimamente es que querían hacerlo una sola cámara, porque cuando van dos cámaras, porque cuando van dos cámaras es toda una complicación, bueno, está lentamente tratando de subir, digamos, el crecimiento, pero no es muy fácil. Pero digamos que los italianos ya están acostumbrados a este tipo de proceso, ¿no es cierto? Un salto tipo china no va a producir nunca del 7%, pero bueno, está el 1, está el medio y va subiendo, paró la caída. O sea, sí, pero Italia sigue todavía en pie, tiene permanentemente activos personales y activos industriales muy potentes que hacen que todos los días se vaya superando. Italia es un país con futuro siempre lo es y lo será, ¿no es cierto? Contame, ¿imaginas relación bilateral en lo comercial con Argentina, empresa a empresa? Mirá, yo veo que hay un interés grandísimo, grandísimo, la gente viene acá, pregunta, ve algunas cosas que no le gustan, ve otras que sí le gustan, le gustan los cambios que se están haciendo en función de que, bueno, va reduciendo costos, ¿no es cierto? Porque los costos, mira, me decía un empresario argentino, italiano, de una empresa italiana en la Argentina, que él está pagando el 25% más en euros aquí que en Italia, el salario de la gente. O sea, Arturo, no puedo seguir exportando, se me termina. Y yo digo, bueno, sí, porque viene acá la gente, digamos, de la UOM, más beneficios. Y yo digo, no puedo más, no ve que estoy pagando 25% más que en Italia. Entonces se me cierra los mercados. A ver, a ver, es importantísimo esto. O sea, el costo argentino es 25% por arriba del costo industrial en Italia. Medido en euros, más grave todavía. ¡Qué barba! Entonces dice, yo no puedo seguir exportando. Le digo a veces, bueno, muchachos, quédense a trabajar unas horas estas que terminamos esta exportación. No, 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 nosotros con esto estamos bien. O sea, estamos hablando de sumas muy importantes. Realmente, mirad, yo no las puedo decir porque son, digamos, a este nivel. Y son empresas industriales que tienen gran capacidad de exportación, ¿no? Sí, sí, sí. Y a esto sumale, bueno, tiene que ver con las cargas patronales, tiene que ver con todo. Y si son exportadores, con un tipo de cambio que tampoco lo favorece. Sí, también hay una cuestión sindical, ¿no? Es como que cuando el hombre, cuando la empresa tiene ya el mercado exterior, es igual, ya tenemos que cobrar en dólares o tenemos que cobrar en euros. Entonces vamos a sumarlo y apretarlo. Pasa con, digamos, con las exportaciones de aceite, pasa con las exportaciones de carne, pasa con todo lo que es exportación. Y en este caso están, digamos, observando, tienen la mirada sobre nosotros, ¿no es cierto? Sí, te entiendo, sí. Ahora, de alguna manera hay un franco optimismo, esa es la palabra, ¿no? Bueno, nunca lo pierdas, nunca lo pierdas, me parece bárbaro, y nosotros menos. Claro, porque si no, digo, desde el exterior se ven negocios que acá en Argentina no logramos ver. Lógico, acá en la tecnología estamos atrasados tremendamente. Ah, sí. O sea, si nosotros miramos este país nuestro, con otros países, y sobre todo, digamos, con Italia específicamente, vamos a ver que hay un retraso tecnológico tremendo, ¿no es cierto? También acá, no es solamente un elemento, tenemos que hablar del empresario que necesita necesita crédito, necesita seguridad jurídica, en muchas cosas. Acá, cuando llegan acá, y ven los tipos parados en la 9 de julio con los palos tremendo así, la cara está parada, ¿qué imagen te podés llevar? Claro, claro. ¿Qué imagen? Bueno, mirá, cuando se llevó adelante el Foro Económico Mundial acá en el Hilton, digo, tenías dos argentinas, lo que pasaba ahí y lo que pasaba acá en la 9 de julio. Ya dividía un par de cuadras, nada más. Efectivamente, dos mundos, dos mundos, más que dos países, ¿no? Arturo, te mando un abrazo grande, gracias. No, gracias a vos, nos vemos. Chau, chau. Arturo Curato, la vicepresidenta de la Cámara de Comercio Italiana.